Un libro editado por Cecilia Fuentes, hija del escritor Carlos Fuentes, cuenta la compleja relación matrimonial que tuvo el escritor con la actriz Rita Macedo, quien le impulsó a escribir sus primeras novelas. Cecilia Fuentes dice que su padre, fallecido en 2012, era un hombre divertido y cariñoso, que se enamoró de Macedo, pero finalmente la traicionó para escalar en la sociedad y convertirse en una estatua de plata. El libro Mujer en Papel se presentó en la Feria del Libro en Guadalajara, y esta mujer Cecilia retoma imágenes y las memorias de Rita Macedo, una actriz que trabajó con directores como Luis Buñuel, Arturo Ripstein y Miguel Zacarías, y falleció en 1993. ¿Y sí se suicidó? Sí, se suicida. Termina una obra de teatro, se va a su casa, ya que llega a su casa, estaciona el automóvil y se da un balazo. Pero sí, yo escuché la entrevista de Cecilia, estaban juntas, Julissa y Cecilia, y dicen que fue una época muy difícil la que vivió Rita Macedo al lado de Carlos, porque él tenía que ir a hacer una presentación en algún lugar, y si ella tenía un compromiso actoral fuera de lo que fuera, tenía que ir con él, pero ya que estaban en el sitio al que se habían dirigido, él se iba a las fiestas y la dejaba. No, que fue verdaderamente, y Cecilia dice que para ella, la que fue su compañera, fue Julissa, fue Julissa la que, la diferencia de edades, pues hacía que protegiera a la hermanita más chica, pero que realmente fue una vida muy, muy difícil, y por eso dicen que las cartas que le escribía Carlos Fuentes cuando salía a Julissa, Silvia Lemus no quiere que se... pues que las den a conocer, porque te quedas con peores imágenes... Pues sí. ...que se presta esta situación para tu propia creatividad. Y decía, dijo Julissa en lo que yo escuché, tenía yo una cantidad enorme de cartas, de documentos, no hallaba cómo desembarazarme de ellas, cómo deshacerme de ellas, era una carga, era un secreto que me pesaba mucho. Entonces, ya con ese libro, que por cierto tiene un nombrecito muy feo, Mujer de Papel, bueno, se descargó de ese secreto Julissa. Pues, pues sí, hay familias tormentosas, familias difíciles, y esa fue una de ellas. La prueba está en el final de una mujer, cómo lucía su rostro cuando la dejó el tejón, cuando la despreció el tejón, y la tomó para sí, Fernando Soler. ¡Qué belleza de película! Y está basada en una novela de alguien que no me merece respeto, José Rubén Romero. Apuntes de un lugareño. No, se llama igual, Rosenda. Apuntes de un lugareño. Habla de la época de la revolución. Es muy, muy, muy descuidado, o vulgarzón. Dice, estaba yo en el corral X cosa, cuando llega mi papá y me dice, estalló la revolución. Me subí la ropa y me preparé, y ahí empezó la relación de Apuntes de un lugareño. Se prepararon, según esto, los actores en ese pueblo, los protagonistas, para resistir a los federales. y tomaron a uno de ellos, un capitán. Lo vamos a fusilar, fusílenme. ¿Qué hacemos con él? No eran militares, no eran, no sabían de esto. Total, que terminaron rogándole, váyase. No, ahora ustedes me cumplen. Estoy preso de ustedes y así me voy a quedar. No, por favor, váyase. Y no hallaban cómo deshacerse de él. Eran novatos, perfectamente novatos. ¿En Pito Pérez no es el de Pito Pérez? No, el de Pito Pérez. Esa escena no está en Pito Pérez. No, no, no. Sí, pero el José Rubén Rubén. Ah, claro, sí. Que es muy pícaro y muy inquieto y relata detalles muy simpáticos. Le dice, ya te fastidiaste con tu sonsonetito. ¿Qué vamos a estar con tu música todo el día? Sí, todo doble sentido. ¿Qué van a hacer con el Pérez todo el tiempo? Decía él. Pero tiene momentos poéticos cuando se despide de las campanas de tanta parroquia que las trae en miniatura, por supuesto, cuando anda de varillero. O en el sombrero. ¿Cuánto por esas medias de gratis te las llevas, señoras, y yo te las pongo? Además, tres películas mereció. Yo no conozco otro. O tal vez Pedro Páramo, pero no en cine porque tiene dos películas y una presentación en telenovela, ¿o en qué? ¿Pedro Páramo? Pedro Páramo, no. No, en telenovela. En telenovela, uf, sería imposible. Pero sí, por ejemplo, El gallo de oro sí tiene tres. Pero es de diferente autor porque hasta metió las manos ahí. Pues fui el primero, ¿no? No fui el primero. El valedor. Fui el primero. Aunque se le achacaron a García Márquez y Carlos Fuentes, precisamente, porque ellos pusieron un personaje que cascaba nueces, un gordo. Yo había puesto uno muy bello, tísico, tísico, jugando baraja con el médico detrás que le daba jarabitos, le daba cucharadas y él jugando y a ver quién se moría primero, decía yo. Era una partida muy interesante con mi enfermo aquel. En lugar del enfermo, pusieron ellos a un obeso que tomaba nueces. No se me hace que fue una ventaja, que fue una mejoría, pero sí la publicidad fue muy buena. Fuentes y García Márquez. Y que en una era El gallo de oro y en otra El imperio de la fortuna. De la fortuna. Creo que de Rimmstein. Rimmstein. No estoy seguro. Y en una, la caponera es Blanca Guerra y en la otra es Lucha Villa. Sí. Esa caponera hasta se puso de moda y yo lo oía en Guadalajara. Y otra más, señora. Y otra más, gallero. Otra más. Era una muletilla. Otra más, gallero. Es como decir, y además, y se puso de moda, lo oía otra más, gallero. Era, era Lucha Villa. Iba a ser la primera, una actriz italiana que se mató en un accidente automovilístico. La segunda versión, me hicieron hacer tres versiones y una sola película verdadera. Tres versiones distintas y una película verdadera. La segunda versión era para la grandotota, ¿cómo se le dijo? La grandota. Lola. Lola Beltrán. No llegaron a un acuerdo y entonces fue Lucha Villa. Lucha, teó. Muy bien. Ahí van. Sí. Ahí se van las dos. Se luce, Lucha, ahí en esa película. Creo que es lo mejor de lo que hizo. Sí, ya las otras, la que hizo del teatro Blanquita, hace un papel muy triste, muy triste. De mantenedora también. Ay, sí. Hizo una con Lola Beltrán, precisamente, que es muy divertida. Ah, sí, que son turistas. Y ahí hay un chofer, un chofer donde queda el equipaje perdido, en la cajuela. Uno es, ay, y está ahí Mauricio Garcés. Es uno de los galanes y el otro es... Julio Aldama. Julio Aldama. Sí. Y se enamoran cruzados, pero después ya se descuiden. Me encanta de esa película, es que las dos salen así, de gamitas, inocentes. Sí, con su vestidito de aquella época. fro... ¡ will just un program principal. es un Rồi no en la huja. Un